Amados hermanos, Baruch Hashem, hemos estado hablando sobre la autoridad espiritual, sobre la autoridad del reino de los cielos que el Mesías ha dado a la congregación, dice la carta a los Efesios, mucho más reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia, el don de la justicia, dice Romanos capítulo 5, el creyente no ha sido diseñado para vivir en derrota en este mundo, podemos llegar a vivir en derrota si así lo hacemos o así lastimosamente proponemos en nuestro corazón, pero no debemos de hacerlo, el Eterno tiene una gran victoria espiritual en su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Es una gran bendición tener la Biblia como la guía suprema de nuestro caminar. Hemos estado hablando sobre un principio, el principio del centurión, ¿verdad? El principio del centurión es que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad, no podemos estar, esto lo he repetido casi en todas las enseñanzas, no podemos estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros, si no estamos bajo lo que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto sobre nosotros? Un Señor, Yeshua el Mesías, eso es lo primero. También ha puesto la autoridad de la Palabra de Dios, también ha puesto la autoridad y la guía del Espíritu del Eterno. Esas son tres de las cosas, entre comillas, que el Eterno ha puesto. Un Señor, una Palabra, un Espíritu. Y tenemos que estar sometidos al Rey, a su Palabra y a su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de, ¿quién dice? Del Mesías, dice Romanos capítulo 8. También la Biblia, y hoy creo que cerramos este conjunto de enseñanzas, también la Biblia habla de las autoridades humanas a las cuales tenemos que estar sujetas. La primera carta de Pedro, de hecho, podría bien llamarse una carta que habla solo de eso. Ese es el tema de toda la carta de Pedro. Desde el capítulo 2, pasando por el capítulo 3, pasando por el capítulo 4, y hasta llegar a los últimos versículos. Pedro habla de autoridades humanas. Yeshua obviamente es una autoridad humana, pero es una autoridad celestial ya. Él resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y la Palabra de Dios, el Espíritu y el Eterno, no son autoridad humana, ¿verdad? Son autoridad divina. Pero Pedro nos habla de autoridades humanas. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, 13. Miren cómo empieza. La Palabra que odia a este mundo, pero que es la fuerza más poderosa, después de la fe, después del amor, que el Eterno le ha dado a sus hijos. La Palabra sumisión. Una palabra que es mala palabra en el siglo XXI. Desde hace 100 años, 70 años, 1930 por ahí, heredamos en nuestro mundo occidental, la noción que ser rebelde es algo bueno. Que ser rebelde, de hecho, te lleva a la verdadera felicidad. Que ser rebelde, que ser sumiso es ser tonto. Y miren lo que dice Pedro. Tenemos 1 Pedro 2, 13. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al Rey como al Superior. Bueno, aquí se habla de autoridades humanas. También Pablo habla de esto en Romanos, capítulo 13. Un verso que ya hemos leído. Y aquí está hablando, bueno, hay varias autoridades. Pedro menciona, ya vamos a ver todas las autoridades humanas que Pedro menciona. Romanos, capítulo 13, dice, Sométase, otra vez miren la palabra, sumisión. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Hoy tenemos la bendición de tener democracia. No tenemos rey, pero el presidente aplica esto. Dios no pone y quita reyes en el sentido que lo hacía antes. Hoy los quita y los pone a través de la voluntad. Bueno, por lo menos donde disfrutamos de democracia aún, los quita y los pone a través del voto, ¿verdad? De hecho, el sistema democrático fue creado por el cuerpo del Mesías. Fueron los reformadores quienes hicieron el famoso sistema de los pesos y contrapesos. El poder político, judicial y legislativo lo sacaron del libro del profeta Isaías. C.S. Lewis decía, yo creo en la democracia, no porque todos seamos igualmente inteligentes, para que la opinión de cada uno sea igualmente meritoria. No porque todos seamos igualmente brillantes, sino porque todos somos igualmente pecaminosos. Y tenemos que tener pesos y contrapesos para que alguien no se aproveche de su poder y luego nos lleve a una dictadura. Por eso la democracia surgió en el cuerpo del Mesías con los reformadores. Ahora, Dios, el presidente de una república, no es el presidente a menos que Dios lo haya permitido. Y si Dios lo permitió, esa autoridad es puesta por él. Y aquí habla de la autoridad civil. Miren lo que dice, De manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Y bueno, vamos a seguir leyendo lo que Dios dice sobre la sumisión a autoridades humanas. Claro, este es un problema, ¿verdad? El tema de autoridades humanas engendra un problema, varios problemas de hecho, porque pueden surgir varias preguntas. Por ejemplo, ¿aplica eso también a autoridades humanas que no son dignas del cargo? ¿Qué tal si una autoridad humana le hace el, entiéndase el presidente, mi esposo, mi jefe, por ejemplo, me pide hacer algo malo? ¿Me ordena hacer algo inmoral? ¿Qué tengo que hacer? ¿O aplica únicamente a personas que son virtuosas? Es decir, la Biblia dijera, Sométanse, pero en tanto que sea virtuosa la autoridad. Si no es virtuosa la autoridad, no. Puedes tener un espíritu de rebeldía contra ellas. Bien, veamos los ejemplos de autoridades que Pedro da. Miren los diversos ejemplos. Pedro lo cubre prácticamente todo. Por eso, bien podríamos llamar a la primera carta de Pedro, la carta de la sumisión. Yo me di cuenta de eso hace poco, hace unos días me di cuenta, que toda la carta de Pedro es un llamado a la sumisión. Todo, todo, todo. Desde el primer capítulo prepara el escenario para el segundo capítulo. El primer capítulo dice que a los que él está escribiendo están pasados y afligidos por diversas pruebas. ¿Cuáles son las diversas pruebas? Si usted era creyente en el siglo primero, había mucha gente que lo malinterpretaba. Los cristianos, como se les llamaba en este momento ya, para la década, para el año sesenta del siglo primero, se les llamaba cristiano a todo seguidor del Mesías, judío y gentil por igual. Al inicio, solo se les llamaba cristianos a los creyentes gentiles en Antioquía, ¿verdad? Se les llamaba a los creyentes judíos, ¿de qué manera? Los del camino o la secta de los nazarenos. Así les decían a los creyentes judíos. Pero con el paso del tiempo, desde la resurrección de Yeshúa, el número de gentiles creyentes llegó a ser tan, 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 tan grandes que por cada judío habían decenas de creyentes gentiles. Entonces, como a los creyentes gentiles se les llamaba cristianos, tarde o temprano el término cristiano llegó a convertirse en un término para describir a todo seguidor del Mesías. Cristiano es lo mismo, es análogo a la palabra herodiano. Herodiano, ¿qué significa? Seguidor o simpatizante de Herodes. Cristiano es seguidor o simpatizante de Cristos, la palabra griega para el Mesías. Entonces, ¿qué era lo que decían? Los creyentes ya no adoraban a los dioses de Roma. Uno. Segundo lugar, eran raros. Los creyentes decían que se casaban con hermanos. ¿Saben de qué los acusaban? En el siglo I, a los creyentes, la sociedad romana pagana los acusaba de incesto. ¿Por qué razón? Porque a la esposa le decían hermana, al esposo le decían hermano. Entonces decían, estos están locos, se casan entre hermanos. Tienen incesto. También los acusaban de canibalismo. Decían, los cristianos son caníbales, porque dicen que participan del cuerpo y la sangre de su señor. Entonces, primero practican incesto. Segundo, practican canibalismo. Y aparte de eso, también tienen el crimen de misantropía, que significa odio contra la humanidad. Ustedes dicen, ¿cómo va un creyente a odiar a la humanidad? Ese era el cargo, esa era la acusación. La acusación era que los creyentes separaban familias. Llegaban los creyentes, uno se hacía creyente, y esta persona ya no iba a las fiestas paganas. Ya no adoraban, ya se separaban de las familias. Cumpliendo lo que Yeshua había dicho, los enemigos del hombre serán los de quién? Los de su casa. He venido a poner disensión, división entre la familia. Será la esposa contra la suegra, el padre contra el hijo. Y empezaba la persecución. Empezaba a haber una persecución contra ellos. Y bueno, empezamos a ser perseguidos. Nos pueden matar, nos pueden meter presos. De hecho, también Nerón se iba a inventar un delito que se llamaba crimen contra la majestad. ¿Cuál es crimen contra la majestad? Negarte a adorar al emperador de Roma. Recuerda que el emperador de Roma es Dios, ¿verdad? Los romanos decían César Curios. César es el Señor. Pero el creyente decía Cristos Curios. El Señor, el verdadero soberano, es el Mesías. Y había Curios o Curios, no recuerdo. Bien, no estoy seguro de eso, pero bien, no es importante. Y esos eran los crímenes que estaban contra ellos. Y empezaban a ser perseguidos. Ahora, ¿cuál es el antídoto que Pedro dice contra la persecución? La rebeldía, seguro que eso era, ¿verdad? Pedro les dijo, bueno, si los quieren perseguir, contraataquen. No, miren el antídoto de Dios. Lo que menos nos hubiéramos imaginado, sometimiento. Miren lo que dice el primero de Pedro 2, 13. Bueno, desde el once. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, están en un mundo, son nacidos de nuevo, han nacido dos veces en un mundo de personas que solo han nacido una vez, son extranjeros. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, acuérdense los cargos contra los creyentes, incesto, canibalismo, misantropía, crimen contra la majestad. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. De hecho, en el día de la oportunidad se ha traducido también. Bien, a causa de vuestras, ¿qué? Buenas obras. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea el Rey como el Superior, ya sea gobernantes como enviados por Él para castigos de los malhechores, para la alabanza de los que hacen bien. Bien, aquí se mencionan algunas autoridades. El Rey, el Superior, los gobernadores, ¿verdad? Bueno, miren el verso 17. Aquí habla de que a pesar de que tenemos que tener un amor hacia todo el mundo, a los hermanos en la fe hay que tener un amor todavía más especial. Amad la hermandad, dice Pedro. Temer a Dios, honrar, ¿a quién? Al Rey. Los criados. Aquí está bonita esta frase. En realidad, aquí dicen los esclavos. Esclavos, sométanse con temor a los amos. Entonces, aquí tenemos rey, superior, gobernantes, ahora amos, ¿verdad? Estos eran esclavos, literalmente esclavos. En este tiempo, la esclavitud estaba permitida. Y Pedro le dice a los esclavos que se sometan a sus amos. Miren el verso 3, 3.1. De la misma manera, esposa, de la misma manera que, ¿cómo es esto? Recuerden que el capítulo 3 no está aislado. De la misma manera que, ¿quién? De lo que viene diciendo, ¿verdad? De la misma manera que todo hombre tiene que someterse a la autoridad humana, el rey, al superior, el esclavo, al amo. De la misma manera, esposas estén sujetas a vuestros esposos. Ahora habla de la autoridad, ¿quién es la cabeza en el hogar? El esposo. Y si ustedes, no se dice reobinan, ¿verdad? Reobinan es ir para atrás, para adelante es la cosa. Si ustedes le dan forward a la cinta y van a primera de Pedro 5.5, aquí está la última autoridad que Pedro toca. Ya vimos los ejemplos de autoridades que dice, ¿verdad? Rey, superior, gobernante, jefe o amo, esposo y ahora líder congregacional. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos vosotros revestidos de humildad, los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, y noten que esta es toda la carta de Pedro, toda la carta de Pedro habla de eso. Entonces, ¿cuántas autoridades menciona Pedro? El rey, superior, gobernante, amo, en nuestro caso ya no hay amos, no somos esclavos benditos sea Dios. Pero sí tenemos un equivalente moderno del amo, el jefe, ¿verdad? Tu jefe de una empresa. Cuatro, ¿verdad? Esposos y el líder congregacional, ¿verdad? Seis ejemplos. Ahora, todo esto es fácil, todo esto es fácil, si la autoridad es buena, ¿verdad? La autoridad es digna. Seguro que usted estará pensando, bueno, pero Pedro quizás pensaba, quizás el objetivo de Pedro era decirnos que nos sometiéramos a autoridades dignas, moralmente respetables. Seguro que el rey que había en esos, en esa época, era todo un ejemplo de virtud, ¿verdad? ¿Cuál era el rey que había en esta época? Se llamaba Nerón, germánico Nerón. Para que tengan una idea de quién era él, mandó a matar a su mamá. Antes de haber mandado a matar a su mamá, hizo matar a su primera esposa. Luego se volvió a casar y mató a su segunda esposa. Cuando se quería volver a casar, mandó a matar al marido de la mujer para volverse a casar. Persiguió a los creyentes. Se le describía como una bestia, como el primer perseguidor de la congregación. A ese hombre, a Nerón, Pedro dice, honrad al rey. Honrad al rey. Miren lo que dice en el verso 18. Los criados, sométanse con todo temor a los amos, no sólo a los buenos y apacibles, sino a los de qué? Áspera condición. Literalmente en griego dice difíciles de complacer. Incluso al jefe. ¿A quién me tengo que someter, dice Pedro? A tu jefe. Pero seguramente sólo a los jefes chéveres, ¿no? Incluso a los de áspera condición. Incluso a los de áspera condición. Bueno, pero en torno al esposo, ¿verdad que sólo sí es creyente? Y no solamente si es creyente. Al esposo, me imagino que Pedro dice que hay que someterse si es bueno, si es creyente. De hecho, la Biblia dice que no hay que casarse en yugo desigual. La voluntad de Dios no es casarse con un hombre que no es creyente. Es un yugo desigual. Pero bueno, si lo haces, estás poniéndote en problemas directamente. Velo así. Tú eres hija de Dios o hijo de Dios y tu cónyuge es hijo del diablo. O sea que como dice Adrian Rogers, vas a tener de diablo, vas a tener por suegro al diablo. Porque si tu cónyuge es hijo del diablo y te casas con él, ¿tu suegro quién es? Tienes de suegro al diablo. Él es el consejero de tu cónyuge. Ahora, ¿qué tal si yo, bueno, ya me casé con una persona que no es creyente? Y ahora comprendí esto. Se me alumbró. ¿Verdad que ahora debo de dejarlo? Vean el verso 3. De la misma manera, esposas, estad sujetas a vuestros propios maridos. Para que también los que no creen, o sea, los esposos que son incrédulos, noten un no nacido nuevo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Pablo dice claramente que si una mujer está con un incrédulo, y bueno, estoy hablando de las circunstancias normales, ¿verdad? Aquí no estoy hablando si la golpea, si le es infiel. Estoy hablando solo, una mujer no puede decir, yo soy creyente, mi esposo no es creyente, qué comunión tiene el Mesías con Belial, yo lo voy a dejar, porque él es un hijo del diablo. Pero, ¿acaso es malo con usted, hermana? No, 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 muy bueno, pero no compartimos la misma doctrina. ¿Puede decir eso una hermana? No. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, que si el incrédulo consiste en vivir con ella, consiste, no, no es la palabra que... Consicresa, consciente en vivir con ella, la mujer no abandone a su marido. Estoy hablando circunstancias normales, ¿verdad? Nada de violencia física, nada de infidelidad, nada. Estoy hablando circunstancias normales. No, Pedro dice, las esposas están sujetas incluso a maridos incrédulos, incluso a maridos no creyentes. Claramente dice, para que los que no creen, sean ganados a la fe. No con sermones, no necesariamente con llegar y decirle, ay, sería bueno que vos nos acompañaras a la congre. Mirá, los niños, para tener un hogar creyente hay que tener un esposo creyente. Los niños estarían tan felices si vos fueras a la congregación con nosotros. Si vos vinieras, ¿qué es lo que va a decir el hombre? El hombre va a decir, última vez que vas a ese lugar. ¿Verdad? Porque lo vas a estar hostigando. Él en Reyes tiene un gran consejo. Hermana, dice él, no te conviertas en la conciencia de tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque un hombre siempre pelea contra su conciencia. Y tiene toda la razón del mundo. Si tú te conviertes en la conciencia de tu cónyuge, y un hombre siempre pelea contra su conciencia, ¿con quién va a pelear? Contigo. Va a pelear contigo siempre. Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, dijo esto. Es tu trabajo amar a tu esposo. Es el trabajo de Dios cambiar a tu esposo. Y eso es lo que ella vivía, lo que ella predicaba. Ah, pero ella era la esposa de Billy Graham. Ah, que gana, claro, ¿quién no va a amar a ese hombre? El problema es que no tiene el que tengo yo. Bueno, la Biblia dice que incluso a un no creyente, la mujer debe de tener un espíritu de sumisión. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene problemas, obviamente. Y el primer problema es, y ya lo hemos visto, ¿debo someterme a una autoridad que no es moralmente virtuosa? La respuesta es sí. La respuesta es total sí. Tenemos varios ejemplos. Nerón, el rey de este tiempo. Dos, el jefe de áspera condición que menciona Pedro. Tres, una esposa no creyente. Ahora, si quieren ver un ejemplo de esto, a mí no se me ocurre mejor ejemplo que lo que vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Este es el gran rey David, pero aún no es rey. Bueno, en realidad, ya es rey, en potencia. Ya recibió la unción de Samuel, él está listo para ser el rey. De hecho, tiene todo, 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 todo para ser el rey. Ya tiene el espíritu del eterno, tiene la unción de Samuel. Incluso, Jonatán, el hijo del actual rey, ya le dijo, tú vas a reinar. Yo no, Jonatán no va a ser un obstáculo. Todo iba bien para David, todo iba muy bien. El rey lo quería, Saúl lo había convertido no solamente en su dañedor, él le tocaba el arpa a Saúl. Todo iba bien para David. ¿Cuál fue el problema? Saúl fue desechado, ¿se acuerdan? Desobedeció dos veces la palabra del eterno. Y Samuel le dijo, el eterno te ha desechado. Por cuanto tú desechaste la palabra del eterno, el eterno te ha desechado. Y al siguiente día, después de que Samuel seguía orando por él, Hashem le dijo, deja de orar por Saúl, ya, ya, ya basta. Vete a Belén, a la familia de Isai, donde yo me he preparado un rey. Y Samuel, Saúl, perdón, David venció a León, David venció al oso, David venció a Goliath. Pero en primera de Samuel, capítulo 24, van a ver ustedes la victoria más grande del rey David. Aquí está la victoria más grande, la más grande victoria. Saúl, ¿qué anda haciendo David? David anda escondiéndose. ¿Por qué se esconde David? Bueno, Saúl, su líder civil, el rey de Israel, lo anda buscando para matarlo. De hecho, ha tratado de matarlo ya varias veces. Le ha tirado lanzas. Imagínense tener a un líder que lo anda matando. Imagínense tener a un líder espiritual que lo quiera matar, literalmente. Su líder de una congregación está con el corvo y lo anda buscando. Ese era David. Y David huyó de Saúl. Y está escondiéndose en cuevas. Saúl ha cometido para este entonces, Saúl no es nada de lo que era antes. Saúl ya no tiene el espíritu de Dios. ¿Saben qué espíritu tiene? Tiene un espíritu malo. No se aclara si es un demonio o algo. Pero miren, Primera de Samuel 16, para tener el contexto. Dice, el espíritu del Eterno se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Eterno lo aterrorizaba. Noten que la Biblia relaciona el temor con el espíritu malo. Los demonios son expertos en generar temor. A los demonios les encanta generar temor. ¿Por qué? ¿El temor es lo contrario a qué? A la fe. Samuel, Saúl no solamente está consumido por la envidia. Recuerden que cuando ellos regresaban de una batalla, unas mujeres salieron y dijeron las palabras que destrozaron el corazón de Saúl. Esas palabras eran, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. A Saúl lo consume, la envidia, los celos y dice, ¿cómo es posible que a mí me den miles? Y a David, al jovencito, le den diez miles. Ya solo le falta, ¿qué decía Saúl? El reino. Solo le falta el reino ya. Y desde ese día no lo vio bien. Su primera estrategia fue mandarlo de carne de cañón, no sea mi mano sobre él, sino que lo maten los enemigos. Pero David era muy hábil en la guerra y Hashem lo protegía. Luego Saúl, loco por su persecución, su paranoia, no solamente quería matar a David. Saúl mandó a matar a los sacerdotes del Eterno. Este hombre que era el ungido del Eterno, ahora está endemoniado. Si es que eso se refiere a la Biblia cuando dice un espíritu malo. Si es que no se refiere a un estado depresivo o algo así, un estado emocional. Esta es la biografía de Saúl. Cuando llegamos al primer capítulo, al primer libro de Samuel, capítulo 24, Saúl es un rey desechado por Dios. Un hombre que ha mandado a matar a los sacerdotes. Un hombre que quiere matar a David. Un hombre que tiene un espíritu malo de parte del Eterno. Ese es Saúl. Ahora vean el verso 24. ¿Sucedió que tenemos 1 Samuel 24? Sucedió que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, ah, por cierto, Saúl ya no podía consultar al Eterno, pero le fue por el Urim y Tumim. ¿Saben qué hacía Hashem con él? Silencio. Saúl ya no tenía palabra del Eterno. Ya no le hablaba ni por profeta, ni por Urim y Tumim. Tanto fue así, que en los capítulos que vienen, Saúl va a llegar al punto de su degradación espiritual, y va a ir a consultar a una pitoniza, a una hechicera en Endor. Y miren lo que dice, tomando Saúl, dice, eh, aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl a tres mil hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras monteses. Cuando llegó a unos rediles de ovejas, en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Esto habla de hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Y miren lo que viene. Los hombres de David, yo me los imagino, Abisai, Joab, recuerden que ellos son convictos de la ley. Ellos se andan escondiendo en cuevas. Y ven al hombre que los ha perseguido. Si ese, oigan esto, el día que Saúl muera, se acaba la pobreza, se acaba la persecución, se acaban las cuevas, y oh gloria, oh lujos, oh riquezas, vamos a ser los ministros del nuevo rey. Adiós la pobreza, adiós la persecución, adiós todo lo malo, el día que Saúl muera. Y miren lo que pasa, Saúl está ahí desprotegido. Y ellos le dicen, este es el día que te dijo el Eterno. Imagínense que le digieran esas palabras, la promesa del Eterno para usted se cumple hoy, amado hermano. He aquí el Eterno entregado a tu enemigo en tu mano, harás con él como te plazca. Ahí está. Solo a Bisaí y Joab le dicen a David, David, un acto de coraje, agarre esa lanza, atraviesalo, se acabó el problema. Se acabó la persecución, se acabó la pobreza, se acabaron las vicisitudes. Bienvenida la gloria, bienvenida la riqueza del palacio real. David en efecto, hace algo. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Después de esto, aconteció que el corazón de David le remordió, oiga, por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y oigan las palabras de David, no se pierdan esto, esta es la batalla, la batalla más importante, David. Aquí David no le ganó a Goliat, no le ganó al oso, no le ganó al león. David tuvo la victoria sobre sí mismo. ¿Quién es más fuerte? Dice el proverbista, el descendiente de David Salomón. Es más fuerte el hombre que puede controlar su espíritu que el que ¿qué? El que toma una ciudad. David ya podía tomar ciudades. Ahora viene la prueba máxima. Yo siempre me he preguntado, ayer yo decía, el día que Hashem desechó a Saúl, Hashem lo pudo haber matado, ese mismo día. ¿Por qué lo preservó con vida tantos años? Ah, porque Saúl iba a prestar un servicio. Saúl iba a prestar el servicio de preparar en la universidad del sufrimiento al rey David. Saúl iba a ser el instrumento para que David ganara la mejor batalla. Miren lo que dice, verso 6. Hiper subrayado este verso. Y dijo a sus hombres, el Eterno me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Eterno. Que yo extienda mi mano contra él, pues él es el ungido del Eterno. Y con estas palabras, David hizo adiós a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl, de modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Miren lo que dice, enseguida se levantó David, saliendo de la cueva, dio voces tras Saúl diciendo, ¿cómo le dirían ustedes a un hombre que los quiere matar? A un hombre que mató a los sacerdotes, a un hombre que está desechado por Dios, ¿cómo le llamarían? Miren cómo le llama David. Oh rey, Señor mío. Así le llamó. Yo creo que un ejemplo de espíritu, de humildad, de sumisión, en el Tanakh, creo que no lo hay. David es el campeón de este espíritu. Recuerden, David es el hombre conforme, Saúl es el hombre conforme al corazón del diablo. Él tiene rebeldía, él tiene obstinación. David es el hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Rey, Señor mío, le dice, David inclinó su rostro en tierra y se postró delante del hombre que lo quiere matar. He aquí en este mismo día, están viendo tus ojos, cómo el Eterno te ha puesto en mi mano dentro de la cueva. Y se habló de matarte, pero se tuvo compasión de ti. Pues dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, el ungido del Eterno. Y mira, Padre mío, oigan, oigan, cómo David se refiere al que lo quiere matar. Rey, Señor mío, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Al cortar la orilla de tu manto no te he matado. Reconoce y considera que no hay maldad ni transgresión en mi mano. Ni he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para tomarla. juzgue el Eterno entre tú y yo y que el Eterno me venga de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, del malo sale la maldad, así que mi mano no será contra ti. ¿En pos de quién sale el Rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A una pulga? ¿A un perro muerto? Sea el Eterno el juez y juzgue entre tú y yo. Defienda mi causa y me libre de tu mano. En otra ocasión, David no lo vamos a leer porque es largo, David volvió, Saúl volvió a estar en otra cueva donde David ahora no estaba haciendo sus necesidades. Ahora Saúl y Abner, el señor, el capitán de Saúl, estaban dormidos plácidamente. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso 26, 8. Adelante en dos capítulos. Entonces dijo Abisaída a David, mira otra vez, miren, Abisaí le dice, el ojín ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Y Abisaí dice, la otra vez, David no tuvo valor de matar a Saúl. Ahora miren lo que le dice, déjame, ya no, yo ya entiendo que vos no lo querés matar, pero yo, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ese espíritu que vos tenés. Déjame clavarlo en la tierra con su propia lanza de un solo qué, de un solo golpe, pues no necesitaré un segundo. Miren qué bonito cómo habla. Miren lo que dice David, pero David respondió a Abisaí, no lo mates. Y esta es la pregunta de fuego de David, ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Eterno y será sin culpa? ¿Quién va a ser el hombre que le ponga un dedo al ungido del Eterno y sea sin culpa? David ganó la batalla sobre sí mismo. Él cumplió exacto todo lo que David hace. Lo pueden ver reflejado en el capítulo de Romanos, en Romanos capítulo 12. Mucho antes, mucho, mucho antes que Pablo escribiera estas palabras, David las había vivido ya. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al malo. ¿Se recuerda lo que dijo David? Recuerda, Saúl, el proverbio de los antiguos, de los iniquos saldrá la iniquidad. ¿Qué quiere decir ese proverbio? ¿De quién sale la maldad? De los malos. ¿Va a salir la maldad de mí? No. ¿Tú me quieres hacer algo malo a mí? ¿Eso me da derecho a mí de hacerte mal a ti? No. Bueno, los norteamericanos dicen, dos errores no hacen un acierto. Un error más un error no suma un acierto. Un error más un error dan dos errores. Si Saúl me quiere hacer un mal, si su esposa o su esposo le habla pesado, lo insulta, y usted dice, yo también lo voy a hacer. ¿Arregló la situación? No. Un error de un lado más un error del otro, ¿cuánto nos da la suma? Dos errores. Y Romanos dice, no seas vencido por lo malo, si no vence con el bien al mal. Viene lo que dice, esto lo escribió arriba, dice Pablo, citando la Torá y Proverbios, no tomes venganza vosotros mismos, amados, si no ha dado lugar a la ira porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Rey David? El Eterno me venga de ti, pero mi mano no sea en contra del ungido del Eterno. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás, ¿qué cosa? Asco sobre su cabeza. Ahora, ustedes dicen, pero si David mata a Saúl, él hubiera traído el reino de Saúl a su fin. en realidad, fue la sumisión de David lo que hizo que el reino de Saúl se desmoronara. Fue debido a que él tuvo un espíritu de humilde, un espíritu de sumisión que el Eterno dijo, Saúl, loquito de la faz de la tierra, que es el arma más poderosa, más poderosa que la bomba atómica, tener un espíritu de sumisión. El Proverbista lo describe así, si tienes alguien que te está haciendo mal y tú respondes a ese mal, si tú vienes y tienes un espíritu de rebeldía, entonces el Eterno te va a decir, ah, ok, usted va a resolver el problema, resuélvalo, listo, vamos el señorito, lo va a resolver, bravo, bravo, el rebelde, muy bien. Si usted mantiene un espíritu de sumisión, ¿qué es lo que amontona sobre la cabeza del otro? Asco de fuego. Por eso Pedro le decía a los creyentes, sometanse a toda autoridad. ¿Cuál es la clave para vivir esto? Hay dos claves, hay dos claves, lo leímos en Efesios capítulo 5, 21, someteos unos a otros en el temor del Mesías. Usted dice, ¿cómo puedo yo tener ese espíritu? Se requieren dos cosas, fe y temor de Dios. Bueno, la clave de hecho es ser lleno del espíritu, como dice Efesios 5, 18. ¿Por qué fe? Si yo no tengo fe que el eterno es un Dios justo, si yo no tengo fe de que el eterno dirige y permite todo lo que pasa, la tentación va a ser hacer las cosas yo. Por eso la clave de la sumisión es someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Tenía David temor de Dios? ¿Cómo no? Claro que sí. Es más, recuerden su frase, ¿quién tocará? Al ungido del eterno y será sin qué culpa. Él dice, si yo lo toco, hay un Dios en los cielos. el Dios de los cielos eligió a este hombre, el Dios de los cielos lo ungió, lo tiene vivo con un propósito hoy, y yo no voy a ser el que va a terminar la vida. De hecho, más adelante, Saúl le dice a Bisaía, a Joab, a menos de que llegue su día de morir, que sea herido en batalla, o que el eterno lo quite, bueno, mi mano no le hace nada. Él huía de él, pero nunca tuvo una palabra de maldición contra él. Imagínense, al rey que buscaba matarlo, el espíritu de sumisión. Fe, obviamente para esto se requiere fe. Si tú no crees que hay un Dios que rige todo el mundo, que causa algunas cosas y otras cosas las permite, pero que todas las cosas ayudan para bien, tú no vas a tener la fuerza para someterte. Y recuerda que la sumisión, ¿qué es la sumisión a todo esto? Edward Rogers define la sumisión así, me gusta mucho. su misión, dice él, es un igual sometiéndose voluntariamente a otro igual para que Dios sea glorificado. Mi jefe, por ejemplo, yo tengo un jefe en mi trabajo secular, él es superior a mí delante de Dios, tiene un, tiene mayor valor como ser humano él que yo. No, somos iguales, ¿verdad? Delante de Dios ambos somos imagen y qué? Semejanza de Dios. Somos iguales, es inferior una mujer, la esposa, el esposo, para nada, son iguales delante de Dios, varón y hembra los creó y los hizo a su imagen. Pero oigan, el concepto de sumisión, un igual, voluntariamente, la sumisión nunca puede ser obligada, si no, no es sumisión. Sumisión obligada es simplemente coerción, ¿verdad? Eso es, es coerción. Si yo estoy forzado a hacer algo, yo no tengo sumisión, tengo coerción, me forzaron. Aquí, 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 se dice en inglés, ¿cómo es esa palabra en español? Ya no me acuerdo, aquicencia, creo que se dice, no recuerdo, pero es acceder a hacer algo a regañadientes. Su misión es un igual voluntariamente sometiéndose a otro igual para que el nombre de Dios sea glorificado. El presidente de la república es más valioso delante de Dios que cualquiera de nosotros, no, no, no lo es, pero por el temor de Dios que lo ha puesto ahí, tenemos que respetarlo. No podemos tener una actitud, un espíritu de rebeldía y hay que arrepentirnos de eso, de todo espíritu de rebeldía, todo. Temor de Dios fue la clave de David. ¿Quién va a levantarse contra el ungido de Dios y ser sin culpa? Lean, vamos al libro, a la carta de Judas, llegan a Apocalipsis y luego retrocedan. Miren lo que dice Judas, esto es increíble, miren, a mí este verso me hizo quedarme guau. Miren Judas, Judas 8, de la misma manera no obstante, también estos que tienen visiones, bien curioso esto, Pablo, Judas está hablando de personas rebeldes a Dios, pero tienen visiones, bien curioso, se las inventan o el maligno les da visiones, no sé, este es un paréntesis, ¿puede el maligno dar una visión? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Cuando estaba tentando de Yeshua pareciera que el maligno le dio una visión de todos los reinos de la tierra y pareciera que también cuando lo llevó al pináculo del templo eso fue en visión, a menos que el maligno haya tenido el poder de trasladarlo del desierto al templo, lo cual sería un poder todavía superior, ¿verdad? Entonces, ¿puede el eterno darte una visión? Sí, ¿puede el maligno darte una visión? Aparentemente sí, ¿verdad? De hecho, Pablo dice, si aún yo, si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un diferente evangelio, sea que, dice Pablo, o sea, puede haber una revelación maligna, miren lo que dice, contaminan la carne, ¿qué hacen estas personas que son sensuales, que no tienen el espíritu? Que dice Judas, rechazan la autoridad, ¿cuál es la señal de un sensual? Rechazan la autoridad, no tienen un espíritu de sumisión, blasfemando de las potestadas, miren lo que viene, miren lo que viene, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, bueno, aquí creo que se nos acabó, ya peor que el diablo, ¿quién puede ser? Nadie, ¿verdad? No hay nadie peor que el diablo, en el universo, no hay nadie peor que el diablo, y miren, contendiendo por el cuerpo del Moisés, no se atrevió a proferir juicio, maldición, sino que dijo, ¿qué fue lo que dijo el arcángel Miguel? El Señor te reprenda, ¿qué nos quiere decir Judas? Lo que Judas está diciendo es que, imagínense, Miguel está delante del diablo, no hay nadie peor que el diablo, ¿hay algún candidato para ser peor que él? Nadie, pero Miguel, recuerden que él es un arcángel, él es una autoridad, y él reconoce en ese querubín caído, aún reconoce la autoridad que una vez tuvo, y en lugar de maldecirlo, ¿qué fue lo que dijo Miguel? El Señor te reprenda, imagínense, ni al diablo, entonces, yo me quedé, wow, y nos da a entender, pero él estaba contendiendo por el cuerpo, o sea, él se opuso al diablo, contendió contra el diablo, pero no maldijo al diablo, no tuvo, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprende, ¿cuánto ejemplo nos da eso del espíritu de sumisión que tenemos que tener? Ni al diablo mismo pudo maldecir, mucho menos vamos a nosotros a tener la autoridad de Dios para hablar una palabra de maldición contra una autoridad, contra mi esposo en el caso de las hermanas, contra el presidente de la república, contra el presidente de la asamblea, contra el presidente de la corte, ay, pero que no son muy buenas piezas, yo he oído cosas de malas de ellos, yo he oído más que usted seguramente, pero les aseguro que ninguno de ellos es peor que el diablo, ninguno de ellos es peor que Nerón, y aún así, viendo al diablo mismo, el arcángel Miguel no profirió un juicio de maldición, Judas contrasta a la gente sensual, carnal, el versículo ocho, rechazan la autoridad, y lo contrasta con quién, con el arcángel Miguel, el arcángel Miguel, ni siquiera al diablo le dio un juicio de maldición, entonces, esto nos habla del espíritu de sumisión que hay que tener en las autoridades, tenemos que estar dispuestos a tener un sometimiento genuino, espíritu de sumisión voluntario, ahora, vamos a pasar a los problemas de la sumisión, cuáles son los problemas de la sumisión, bueno, y qué tal cuando una autoridad, mi esposo, el presidente de la república, cualquier autoridad nos mande a hacer algo incorrecto, nos manda a hacer algo incorrecto, supongan que yo soy un médico y la ley me ordena realizar un aborto, por ejemplo, y si no, me meten preso, qué tengo que hacer, supongan que el día de mañana se apruebe el matrimonio gay y a nosotros se nos obligue a casar a una pareja del mismo sexo, qué debemos de hacer, bueno, aquí es bueno entender una gran verdad, una gran, gran, gran verdad, y esta es la verdad, la sumisión no siempre implica obediencia, uno puede mantener un espíritu de sumisión y de reverencia hacia la autoridad y al mismo tiempo desobedecer el mandato inmoral que está dando, eso fue lo que hicieron las parteras en Egipto, se recuerda, ellos no dijeron, ah, no maldijeron al faraón, mantuvieron un espíritu de sumisión, pero obedecieron al mandato inmoral, no obedecieron, cuando Darío le dijo a Daniel prohibido orar a otro Dios en todo, en toda media y persia, qué hizo Daniel, dejó de orar, siguió orando, pero pregunto, lo hicieron con un espíritu de rebeldía, no lo hicieron con un espíritu de rebeldía, siempre se mantuvieron con un espíritu de sumisión, miren Daniel por ejemplo, Daniel capítulo 5, ¿cómo te referirías tú al hombre que te mandó a un pozo con leones, ¿cómo le dirías tú? Ay hermano, ahorita estoy pensando unas cuantas palabritas que me brotarían, dicen algunos, bien, esa es la, la, nuestra carne, el Yetzir Hara, normal, natural, entre comillas, no es natural, pero natural hoy en el mundo caído, bueno, a Daniel lo meten al pozo de los leones, no, no es Daniel 5, 6, Daniel lo meten al pozo de los leones y el rey, el que lo ha metido al pozo de los leones, debido a que, bueno, todos sabemos, ¿verdad? al rey lo embaucaron, unos sátrapas y bueno, pero al final el rey fue el responsable de haberlo metido ahí, 6, 20 dice, acercándose al pozo, gritó con voz afligida Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido librarte de los leones, ese Dios a quien sirve continuamente? Oigan, ¿cuál era el testimonio de Daniel? Daniel sirve a Dios continuamente, que todos, que de todos nosotros se pueda decir la misma cosa, amados hermanos, el Dios a quien sirve continuamente, oigan, ¿cómo se refirió Daniel al hombre que lo mandó con los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, dejó, cumplió la orden del rey de dejar de orar, no lo hizo, él no cumplió, él no obedeció, ahora, dejó de tener un espíritu de sumisión, no, desobedeció con un espíritu de sumisión, esto es clave, 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 porque para nosotros algunas veces, yo entendía antes, hace unos años, ante un mandato inmoral, lo que hay que tener es rebeldía, y no, hay que tener sumisa desobediencia, con un espíritu de sumisión, todos los grandes hombres de, que han cambiado el mundo para bien, y que Dios los apoyó, han tenido este espíritu, Martín Lutero en la dieta de Worms, dijo, no puedo ir en contra de la conciencia y la razón, que Dios me ayude, ahí, Martín Lutero puso su cuello, ahí, él, de manera respetuosa, dijo, yo me retracto, si me, si me convencen, pero yo no puedo ir en contra de la razón y de mi conciencia, que Dios me ayude, y se abandonó, murió ahí, Martín Lutero estuvo dispuesto a que ahí, él sabía que podía matarlo, él sabía lo que había pasado con Juan Jus cien años antes, que Dios me ayude, y saben que, por su espíritu de sumisión, Dios lo ayudó, todos sabemos lo que pasó después de ese que Dios me ayude de Martín Lutero, Martín Lutero King resistió el mal, pero con humildad, con un espíritu de sumisión, pagó con su vida, los grandes hombres de Dios siempre han tenido este espíritu de sumisión, de hecho, cuando Nabucodonosor mandó a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos con un espíritu humilde, le dijeron, no podemos cumplir esto, Dios nunca avala el espíritu de rebeldía, recuerden, la rebeldía es como pecado de qué, de adivinación, le dijo a Saúl, léanlo conmigo, primera de Samuel capítulo 15, primero Samuel 15, yo lo tengo muy subrayado este verso, porque la tentación normal de cada uno de nosotros es la rebeldía, somos rebeldes por naturaleza, a la naturaleza caída, dice por 15, 23, como pecado de adivinación es la rebeldía, como la idolatría y el culto de imagen es la obstinación, ¿qué es la hechicería? La hechicería es tranzar con el diablo, eso es hechicería y la rebeldía que es tranzar con el diablo, ¿quién fue el primer rebelde? ¿quién fue el primer rebelde en el universo? A Satan, Satanás, nunca, jamás Dios va a aprobar un espíritu de rebeldía, siempre es un espíritu de sumisión, incluso, incluso cuando desobedecemos un mandato inmoral y hay varias ocasiones donde vemos esto en la Biblia, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer cuando una autoridad me dice algo que inequívocamente es malo? No que yo entienda que es malo, eso es muy distinto, sino que es, va en contra de la clara moralidad, de la clara palabra de Dios, bueno, hay que recordar, primero, hay que mantener un espíritu de sumisión, no rebeldía, el espíritu de sumisión, y segundo, hay que recordar que hay mandatos que son sin reserva, mandatos incondicionales, y hay otros mandamientos que son cualificados, no calificados, cualificados, esa palabra cualificar significa, si digamos hay una regla y yo la cualifico, significa que le hago una, le explico y digo, a no ser en este caso, hay una excepción, lo explico, por ejemplo, el maestro dijo, que para todo creyente en Yeshua está prohibido el divorcio, pero el dijo, prohibido el divorcio para mis discípulos, a no ser por inmoralidad sexual, es decir, ahí el cualifico esto, hay otro mandato cualificado en la Biblia, Romanos 12, 18, miren lo que dice, Romanos 12, 18, 12, 18 dice, si es posible, en lo que depende de vosotros, procurar la paz con todos los hombres, ese es un ejemplo de un mandato cualificado, en otras palabras, si depende de vosotros, estén en paz, ahora, no siempre depende de ti, que tal si un hombre viene, se mete a mi casa y quiere hacerle daño a mi familia, depende de mí, no, ya no depende de mí, él se metió, yo con gusto estaría en paz con todos los hombres, entonces, el mandamiento de someterse a toda autoridad humana tiene una excepción, tiene la excepción siempre y cuando no pidan un mandato inmoral, de inmoralidad básica, es decir, que vaya en contra de las normas más básicas de moralidad, por ejemplo, en el caso de Sadrach, Masak y Abednego, Nabucodonosor los obligó a cometer, ¿qué? Idolatría, en el caso de Daniel, le estaban coartando amar a Dios, en el caso de las parteras, el faraón les pedía, ¿qué? Asesinar, y hay que mantener un espíritu sumiso, David no se sometió a sí mismo a que Saúl lo matara, ojo a eso, ojo a ese dato, David nos dijo, bueno, yo me tengo que someter al ungido y el eterno, así que si me va a matar, que me mata, bueno, lo mata, no, David no, David cumplió si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con Saúl, pero no dependía de él, Saúl lo estaba persiguiendo, Saúl le tiraba al ancho, ¿qué hizo David? Se fue, pero, pero, él se puso fuera de peligro, pero siguió manteniendo un espíritu de sumisión y de humildad con Saúl, cuando ahí se ve, lo tuvo a metros, lo pudo haber matado, David tenía todo para matar a Saúl, todo, podía, ¿cómo hubiera pensado usted? Este hombre era el ungido del eterno, ahora ya ni tiene el espíritu de Dios, ¿cuál es el espíritu que tiene? Un espíritu malo, mandó a matar a los sacerdotes, él es el ungido de Dios, pero también ungidos son los sacerdotes, ¿o no son ungidos los sacerdotes? Sí, bueno, ungido mata a ungido y yo mato al ungido que mató a los ungidos, pues listo, y todavía sus amigos le dicen, hoy es el día, David, hoy es el día que el eterno te ha prometido, todavía lo pusieron en lenguaje religioso, luego avisa y le dice, guay, así no vos, yo, pues, yo solo, no va a necesitar un segundo, ¿quién tocará al ungido de Dios y será sin culpa? Ahora, ¿significa eso que un ungido de Dios es intocable? No, para nada, de hecho, Dios mismo fue el que juzgó horriblemente a Saúl, primer juicio, el espíritu malo que lo atormentaba, segundo, murió en el campo de batalla, ¿significa eso que a un líder religioso es intocable? No, hay líderes religiosos que se merecen que un concilio eclesiástico lo lleve a juicio, pero, lo que esto significa, Pablo dice, contra un anciano no admitas una sola acusación, a no ser por el testimonio de que dice dos o tres testigos, entonces, Pablo, noten el balance, Pablo no dice que un anciano es intocable, dice, si tienes dos o tres testigos de un caso fuerte contra un anciano de una congregación, ok, tienes un caso, de lo contrario, si alguien llega y te dice, mire, le voy a platicar algo del hermano Josué, oiga, ajá, mmm, Pablo manda, no puedes hacerlo, a menos que hayan dos o tres testigos, claro, en el caso de un, de una falta horrible, hay gente que tiene que ser llevada, hay gente que tiene que ser depuesto del cargo, de hecho, eso fue lo que pasó con los hijos de Elí, Rashid dice que Elí falló en no deponer del cargo a sus hijos, por eso fue el juicio, porque la gente le dijo, había una nube de testigos contra los hijos de Elí, y él tenía que actuar, pero nada de eso justifica un espíritu de rebeldía, eso es lo que vemos en la Biblia, que tal de una mujer que terriblemente es abusada físicamente por su esposo, en mi opinión ella tiene que huir de esa casa, tiene la libertad de Dios para irse de ese lugar, tiene que ponerse segura, hasta estar claro que ese hombre está dispuesto a cambiar, y si no está dispuesto a cambiar, él puede, ella puede dejarlo por eso, por su vida, pero, pero, aún así, ella tiene que mantener, si es su esposo, si fueron a un pacto delante de Dios, ella tiene que tener un espíritu de sumisión a ese hombre, tiene que hacer lo mismo que hizo David, Saúl estaba con una autoridad que lo quiere matar, ¿qué hace David? ¿qué hizo David? Se fue, pero aún, habiéndose ido, no iba amargado, David no iba con un espíritu de rebeldía, un día me la va a pagar ese Saúl, no iba así, ¿cómo le llamó? recuerden, recuerden los nombres que le llamó, nosotros, algunos le hubieran llamado a otros nombres, David, en su lugar, ¿cómo llamó a Saúl? Padre mío, Rey, mi Señor, mi Señor el Rey, ¿cómo llamó a Daniel a Darío? Rey, vive para siempre, al hombre que lo mandó, a que se lo comieran los leones, yo no sé si todos llegamos al punto de comprender esto, supongan que alguien, mañana los mande, los encierra, que se lo coman los leones, ¿cómo lo llamarían? ¿cómo estaría nuestro espíritu contra ellos? Ahora, alguien, surge el segundo, bueno, hay algunas preguntas, o sea, que yo podría en una ocasión desobedecer a lo que me dice mi esposo, Dios puso al esposo como cabeza del hogar, recuerden lo que dice Aaron Rodgers, algo sin cabeza está muerto, y algo con dos cabezas es fenómeno, ¿quién es el que tiene que llamar la jugada el coreback del hogar? El hombre, Dios mandó al hombre a tomar las decisiones, él debe de oír, debe consultar a su esposa, de hecho la esposa en la mayoría de ocasiones va a saber oler algo que él no sabe, pero Dios mantiene más la responsabilidad del hogar, es el hombre, ahora, ¿qué tal si tu esposo, si no está de acuerdo con una orden de tu esposo, con una directriz de tu esposo? Estas son las preguntas que Aaron Rodgers dice que toda mujer debe de preguntarse a la hora de decir yo no voy a hacer lo que mi esposo dice, estas son las preguntas de rigor, primera pregunta, ¿he estado viviendo hasta este día en una relación de sumisión de todo corazón y amando a mi esposo? Esa es la primera pregunta, primera pregunta, antes de que una mujer diga, no a mi me vale lo que dice mi esposo, bueno, si dice a mi me vale, ya está mal, porque tiene espíritu de sumisión, ¿qué espíritu? A mi me vale lo que digas, esa es la sumisión, ya es rebeldía, primera pregunta, ¿he estado viviendo con mi esposo en un espíritu de sumisión de todo corazón y amándolo? Esa es la primera pregunta, segunda pregunta, ¿me está mi esposo ordenando hacer algo absolutamente inmoral? Por ejemplo, ¿qué tal si ella quiere mandar al niño a una escuela y el esposo a otra? Bueno, en el judaísmo, según dicen, según escuché a un rabino, hay que, esa decisión hay que dársela a la esposa, pero que ese es un mal ejemplo, podríamos hablar de otro ejemplo, pero, Dios te permite, amada hermana, si mantienes un espíritu de sumisión, desobedecer un mandato o una directriz de tu esposo, sí, sólo sí, es algo inmoral, de no ser inmoral o contra la Biblia, él mantiene, él es la autoridad, Dios le ha dado la autoridad de decidir ciertas cosas menores, ciertas cosas menores. Tercer pregunta, ¿están mis niños o yo en peligro de abuso físico o sexual? Esa es la tercera pregunta, obviamente si la respuesta es sí, justificaría irse de ahí. Cuarta pregunta, ¿tengo un espíritu de rebeldía en este momento o de sumisión? Quinta pregunta, ¿podría ser que estoy tentada a hacer una cosa correcta, pero con un espíritu malo? Esas son las preguntas que toda esposa debe de hacerse, si quiere ir en contra de la directriz de un esposo. También hay preguntas que deberíamos de hacernos si una autoridad civil, el presidente o el gobierno nos hiciera, si un doctor el día de mañana, gracias a Dios aquí, somos de las pocas naciones, creo que ya solo quedan siete países en todo el mundo donde la aborto está prohibida, nosotros somos privilegiados por estar en esos siete, todavía estamos en esos siete, y el día de mañana si usted es médico y la ley le mande a hacer un aborto, en ese momento usted tiene que decir yo no puedo ir en contra de mi conciencia, yo estoy fuera de esto, usted no puede estar pero ni de enfermera, ni pasando las curitas para que destrocen al bebé, nada, no con un espíritu de rebeldía, diciéndole hijo, ni todo eso necesariamente, si no, yo no estoy aquí, no puedo, significa eso que no, que debemos de callar cuando los gobiernos hacen cosas malas, no, vamos a ser cívicos con espíritu de sumisión, pero a señalar las cosas de manera respetuosa que no están bien, hay una frase que me encanta, él dice, la iglesia, la congregación, no es el señor del estado, no es el siervo del estado, la congregación, el cuerpo, el Mesías, es la conciencia del estado, estamos llamados a decir a los gobernantes dónde están perdiendo el norte, eso fue lo que Elías hizo con Acap, es lo que Natán hizo con David, los profetas, a pesar de que tenían sumisión y respeto a los reyes, no estaban dispuestos a decirles cuando hacían las cosas malas, claro que sí, de hecho Juan el Bautista que le dijo a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer, lo digo claramente, claramente lo digo, ahora, el siguiente, la siguiente pregunta que nos, los problemas de la sumisión es, querido hermano, garantiza este espíritu de sumisión que no hayan problemas, sí y no, sí, si usted tiene un espíritu de sumisión genuino, usted no tendrá problemas con Dios, pero sí tendrá, puede llegar a tener problemas y experimentar sufrimiento con los hombres, por ejemplo, qué tal si yo soy un médico y con todo el espíritu de sumisión yo digo, yo no voy a realizar un aborto, o si yo soy un líder congregacional y el día de mañana el matrimonio gay se aprueba y yo digo, yo no voy a casar a dos gays o a dos lesbianas y qué tal si el Estado me dice, te voy a meter preso y yo digo, bueno, si eso es así, estoy convicto a la palabra de Dios, una, pueden pasar una de dos cosas, primera opción, el Estado está, se conmueve y dice, guau, qué bueno este hombre que sigue sus convictos, ya no lo metamos preso, o puede pasar lo segundo que es lo más probable, ah, de verdad, listo, tráigame la policía, métanlo a Mariona, puede, el espíritu de sumisión te garantiza no tener problemas, no, miren lo que dice Pedro, aquí es donde la cosa empieza a ponerse un poco dura, y no utilice la palabra difícil, es fácil esto, de hecho, está bien fácil, pero está duro, fácil de comprender, miren lo que dice Pedro, primera de Pedro 2, 2, 18, los criados, sométanse con todo temor a los amos, no sólo a buenos y apacibles, sino a los de áspera condición, ahora, alto aquí, recuerden que un criado, en aquellos tiempos, un criado, según Aristóteles, era, Aristóteles decía, un esclavo es una herramienta con alma, así como una herramienta es un esclavo inanimado, Aristóteles decía que no había nada en común entre un amo y un esclavo, el esclavo era una sabandija, el esclavo era una herramienta más, ni siquiera era un ser humano, era como nada, usted puede botar un martillo, puede botarlo a la basura el martillo, si quiere, si, puede matar a un esclavo, claro que si, no había ningún problema, en la sociedad grecorromana, claro en la Torah no, la Torah no era así, pero esto, acuérdense que Pedro está escribiéndole a personas que están en el mundo gentil, ahora, que tal si una, si un esclavo, que tal si su amo le manda hacer algo inmoral, que tenía que hacer el esclavo, con un espíritu de sumisión, desobedecer, ahora, que poder tiene, que poder tiene el amo de ese esclavo, puede reventarlo a leñazos, puede incluso matarlo, que hubiera, cual hubiera sido su consejo a los esclavos, muchos de nosotros hubiéramos dicho, esclavos, levantémonos en armas, el Mesías nos ha comprado, somos libres, no somos esclavos, todos a levantarnos y a pelear contra los amos, probablemente se hubiéramos dicho nosotros, miren el consejo de Pedro, Pedro sabe que es muy probable que si alguien desobedece por motivos de conciencia, experimente sufrimiento, que dice Pedro, porque esto merece aprobación, de hecho, la palabra es mérito, esto merece gracia, en griego está la palabra gracia, porque esto merece aprobación, si alguno por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones, padeciendo injustamente, miren lo que dice Pedro, que mérito es, si por pecar sois abofeteados y lo soportáis, pero si lo soportáis, que soportar, el maltrato físico, haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es que, meritorio delante de Dios, mmm, espéreme, espéreme, esto ya no me gustó, como que me van a, usted me está diciendo que, puedo experimentar sufrimiento en esta vida, pero eso es injusto, es injusto esto, Dios no debería de permitir a nadie que sufra injustamente, ah, cuidado, dice Pedro, sabes quien sufrió injustamente por ti, es injusto que alguien te maltrate, si es injusto, igual de injusto que al Mesías lo crucificaron, sigue leyendo lo que dice Pedro, porque para esto fuiste llamado, fíjense que horrible esto, como que para esto fui llamado, yo tengo subrayado este versículo, miren, el versículo 21, aquí lo tengo, para esto fuiste llamado, no, 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 que es esto, o sea, yo fui llamado para sufrir injustamente, no, pero entonces, cuando fui llamado, yo no me acuerdo que a mí me dieron ese llamado, si a mí me dijeron, Dios tiene un plan, como maravilloso para su vida, eso fue lo que a mí me vendieron, a mí me vendieron que venir al Mesías, se acabaron los sufrimientos, es más, a mí me dijeron, Yeshua sufrió para que tú no sufras, es cierto eso, Yeshua sufrió para que yo no sufra, si y no, en el mundo venidero, si, en este mundo es todo es al revés, Pedro dice, como para esto fueron llamados, miren lo que dice, porque para esto fuimos llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis las pisadas, ¿cuáles pisadas? las pisadas del sufrimiento injusto, eso es lo que Pedro viene hablando, si o no, eso es el contexto, eso es, entonces, Yeshua sufrió, es injusto que suframos injustamente de autoridades civiles, de autoridades del hogar, de autoridades religiosas, claro que es injusto, y Dios juzgará a todo esposo, a todo líder congregacional, a todo presidente, a todo líder civil que ocupa su autoridad para hacer mal, Dios lo juzgará, es injusto que ellos te causen sufrimiento aun cuando tú mantienes un espíritu de sumisión injusto, igual de injusto que al Mesías lo crucificaron, ¿han oído esa pregunta? ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? en realidad solo esa pregunta, así, de verdad, de verdad, solo se podría haber hecho de un ser humano, solo un ser humano era impecablemente puro, yo les pregunto, el sufrimiento que él tuvo ¿fue justo o injusto? ¿se lo merecía o no se lo merecía? ¿quién de ustedes me va a decir si se lo merecía? así que, Pedro nos anticipa, yo creo que Pedro se anticipó a esto, él sabía que al leer la Biblia nosotros, pero esto es injusto, cuidado, lo que está diciendo es, Dios no debe de permitir que ningún justo sufra injustamente, cuidado, te dice Pedro, recuerda que tu salvación depende de un justo que sufrió injustamente, el justo por los injustos, ¿para qué? llevarnos hacia Dios, eso es lo que Pedro dice, y Pedro dice, si alguien sufre haciendo el bien, entonces tiene mérito delante de Dios, para esto fuimos llamados, ¿quieres un ejemplo? y Pedro te dice, para que sigáis sus pisadas, ¿pisadas de qué? de sufrimiento, miren el ejemplo que Pedro pone, el cual no hizo pecado, ¿tú crees que tú estás sufriendo injustamente por tu esposo, por tu líder? ¿estás sufriendo injustamente? probablemente sí, también Yeshua, y eso que tú has hecho pecado, ¿en quién de nosotros se puede cumplir el verso 22? ustedes pueden decir, yo no he hecho pecado, y no ha sido hallado engaño en mi boca, ¿podemos decir eso? nadie puede decirlo, Yeshua sí, y miren lo que hizo Yeshua, el mismo llevó, dice, quien cuando era maldecido, no replicaba con maldición, padeciendo no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga rectamente, ahora, yo, les voy a, hace un tiempo, yo les he contado de cómo el eterno, Baruch Hashem, cambió mi mente, la renovó hace mucho, mucho tiempo, esta es una de las primeras cosas que aprendí, y es acerca del menosprecio, ¿saben quién es la persona más menosprecio, después del Mesías? Después del Mesías, la persona más menospreciada en toda la Biblia es el rey David, nadie fue más menospreciado que él, cuando llegaron a ver los candidatos para rey, hasta su papá se olvidó de él, Samuel le dijo, ¿no será que tendrás otro hijo? ¡Ah, sí, el chiquito! Hasta su papá lo menospreciaba, y el eterno me regaló algo que yo le llamo, y yo lo aplicaba, yo aplicaba esto al menosprecio, por eso, a mí, una de las cosas que gestiono mejor en esta vida, gracias a este versículo, si ustedes lo, miren, si ustedes agarran este principio, yo le llamo el principio David del sufrimiento, bueno, antes lo llamaba el principio David del menosprecio, pero cuando estaba preparando esto, yo dije, pero esto también aplica al sufrimiento, porque un verso, el Espíritu del Eterno me lo iluminó, dije, esto también aplica al sufrimiento, ya vimos la batalla que ganó David antes de ser rey, bueno, David ganó otra batalla y nos dejó un principio hermoso y poderoso de la Escritura, Pedro menciona a Yeshua, David lo vivió antes de Yeshua, miren lo que dice el segundo libro de Samuel capítulo 16, segundo de Samuel 16, yo le llamo a este 16,5, este lo he llamado el principio rey David del menosprecio, vamos a leerlo, para dar, recordarles lo que pasa aquí, Saúl huye porque Absalón intentó dar un golpe de estado, su propio hijo le quitó el reino, como juicio, muy probablemente de lo que él hizo con la mujer de Uriah bien, al verso 5, tenemos segundo libro de Samuel 16,5, al llegar el rey David a Bajurín, es aquí que de ahí venía saliendo un hombre de la familia de la casa de Saúl, de nombre Simei Ben Guera, y en tanto que salía echaba que maldiciones, recuerdan el verso de Pedro, quien cuando era maldecido, no replicaba con maldición, el rey David que es el ancestro del Mesías vivió eso, miren, y tiraba piedras, ah, este fue este fue el verso que a mí me encendió el foco y dijo, ah, o sea, esto no aplica únicamente para el sufrimiento verbal, esto aplica para el sufrimiento físico, el hombre le tiró pedradas a David, tiraba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras toda la gente y todos los hombres valerosos marchaban a su derecha y a su izquierda, y en tanto lo maldecía, Siméi decía así, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre de Belial, así le hubiera dicho usted probablemente a Saúl, ¿verdad? Estas fueron las palabras que probablemente David le hubiera dicho, pero no, David no era así, pero el hecho de que tú seas bueno no garantiza que otra gente será buena contigo, es como creer, creer que porque tú hagas las cosas bien, nadie te va a hacer daño, es como creer que un tigre no te va a comer porque eres vegetariano, no, el hecho de que tú hagas las cosas bien no significa que la otra gente no te va a hacer mal, sino pregúntenle a Abel, dice, hombre sanguinario, hijo de Belial, y oigan lo que decía este, yo no sé qué palabra describir para esto, mire, el eterno ha hecho volver sobre ti la sangre derramada de la casa de Saúl, cuyo trono ha susurpado, imagínense usted ser el rey David, el hombre que más respetó, ¿quién fue el hombre que más respetó a Saúl? David, ¿quién fue el hombre que más amó a Yonatán? David, ¿quién fue el hombre que hizo misericordia con Mefiboset? David, y aquí viene este loco y dice, la sangre de Saúl, cuyo trono ha usurpado, y sigue, y le dice, y el eterno ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, este ahí prendido en tus maldades, porque eres un hombre sanguinario, díganme ustedes, ¿es esto algo que David, es cierto esto? No es cierto, nada de esto es cierto, nada de esto, probablemente el eterno ha entregado, y miren, cuando Abisaí oyó eso, cuando el siervo de David lo oyó, las orejas se le ponen calientes, la cara se le pone caliente, y miren lo que dice Abisaí, ¿por qué ha de seguir este perro muerto maldiciendo a mi señor el rey? Con tu permiso me adelantaré y le quitaré la cabeza. Aquí viene, anoten lo que viene, el verso 10, aquí viene el principio rey David del menosprecio y del sufrimiento. Lean lo que dice, pero el rey David respondió, ¿qué tengo yo que ver con vosotros hijos de Sarbia? Dejad que siga maldiciendo, quizás el eterno le ha dicho maldice a David. ¿Quién le dirá entonces por qué haces esto? Y David dijo a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi mismo hijo que salió de mis entrañas va buscando mi vida. Cuanto más este Benjamínita déjenlo que siga maldiciendo, así lo ha dicho el eterno. Quizás, noten que hay dos quizás en el verso, quizás mire el eterno mi aflicción, quizás mire el eterno mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. ¿Cuál es el principio Rey David? Anótelo bien esto, mire, cuando la gente te menosprecia, sufra o alguien te ataque. Esto fue algo que el eterno me habló hace años o hace meses, no recuerdo muy bien, así no me acuerdo, pero este es el principio, mire, cuando alguien te maldiga, cuando alguien hable mal de ti o cuando alguien te menosprece, hay dos opciones. Primera opción, te lo mereces. Segunda opción, no te lo mereces. Bien, primera opción, supongamos que se lo merece, dé gloria a Dios y esté contento. ¿Saben por qué? Porque Hashem de todas las maneras de traer juicio, disciplina para su vida, escogió el menosprecio o el ataque de una persona. Hashem para castigarlo pudo haber escogido una enfermedad, pudo haber escogido muchas desgracias y en lugar de eso Hashem escogió el menosprecio. Entonces, si lo merezco, quizás lo merezco, hay que recibirlo con ánimo. Él pudo haber decidido otro método de juicio y escogió castigarnos o tratar con nosotros por medio de palabras ofensivas o menosprecio. Eso es lo que dice el Rey David. ¿Y qué tal si el Eterno le ha dicho maldice a David? David dice lo que Simei me está haciendo de pronto me lo merezco. ¿Qué tal si ha sido el Eterno el que le digo ve y maldice a David? ¿Quién le dirá por qué hace esto? Entonces, el Rey David considera la primera opción. Bueno, y contesarme a ustedes ¿no se les ha ocurrido que quizás yo me merezco esto? Y si el Eterno es el que se lo ha permitido, si el Eterno le ha dicho ve y maldice a David, ¿quién le va a decir que no lo hará? Opción 1 del sufrimiento y del menosprecio te lo mereces. Entonces, si te lo mereces, bueno, dices, esta persona me menospreció, esta persona habló mal de mí. También Charles Spurgeon decía, cuando una persona habla mal de ti, no te enojes con él, tú eres peor de lo que esa persona dice. Opción 1 te lo mereces, si te lo mereces, anímate, recibe la disciplina de Dios con ánimo. Quizás yo he hecho algo mal y el Eterno la manera de traer juicio y de tratar conmigo es que esta persona me menosprecie, que esta persona me trate mal. El Eterno pudo haber escogido darme una enfermedad terminal. El Eterno pudo haber escogido un juicio contra mis hijos. El Eterno pudo haber escogido un juicio contra mi familia. Y en lugar de eso, en su misericordia, el castigo es que me menosprecio un hijo de Adán. Listo, qué lindo, gracias al Eterno. Yo lo recibo, ese dolor lo recibo como un sinchazo, como un golpe con la vara del Eterno que me está disciplinando. Esa es la primera opción de David. Quizás el Eterno le ha dicho que me maldigo. Ahora, segunda opción, la segunda opción es no te lo mereces. Si no te lo mereces, mejor aún. ¿Por qué? Si recibes el menosprecio, el maltrato de alguien, sin amargarte, sin guardar rencor, sin dudar del plan de Dios para tu vida, ese sufrimiento inmerecido, inmediatamente el Eterno te lo cuenta como mérito a ti. Tú tienes mérito y gracia delante de Dios. Esa es la segunda opción del Rey David, ¿verdad? Miren, hay dos quizás. El primer quizás está en el verso 10. Quizás el Eterno le ha dicho maldicia a David. ¿Y quién le va a decir esto? Quizás me lo merezco. Y si es eso, pues listo. El Eterno le ha dicho, el Eterno me está juzgando, listo. Segundo, quizás. Bueno, quizás no me lo merezco, dice el verso 12. Quizás mire el Eterno mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. Miren qué bonito. El Rey David está en la perspectiva y esto me sanó hace mucho tiempo a mí. Por eso, si ustedes me menosprecian, yo no le guardo rencor. Si usted me menosprecia, si usted habla mal de mí, yo no le guardo rencor. ¿Sabe qué? Yo lo recibo con ánimo porque yo digo, hay dos opciones. O me lo merezco, hice algo mal y el Eterno ha permitido esto para tratar a mi vida. Bien, pudo haberme dado una enfermedad, pudo haber traído un juicio más severo, pero no. El juicio de Dios fue menosprecio. Fue que alguien hable mal de mí. Fue que alguien me malinterprete. Noten que David era la persona que más respetaba a Saúl. Y Simei, ¿qué le dijo? Hombre sanguinario, tú usurpaste el trono. Este verso nos muestra otra cosa. David hizo todo lo bueno que él pudo haber hecho con Saúl. No hubo nada de bueno que él pudo haber hecho con Saúl que no lo hizo. Y aún haciendo todo lo bueno, vino este hombre y lo malinterpretó. Lo juzgó mal. Este otro principio, ustedes pueden hacer todo lo bueno que ustedes quieran. Acepten ya esto que les voy a decir. Siempre habrá gente que hablará mal de ti. Siempre habrá gente que dirá lo malinterpretó. Siempre pasa. Hay una columna en Facebook que dice si el pastor es muy severo, la gente dice no tiene amor al prójimo. Si el pastor es muy misericordioso, le falta carácter. Siempre, siempre es. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te malinterpretará, que juzgará mal tus motivos, que te pondrá palabras de más, que te quitará palabras, que sacará las palabras de contexto, que te adjudicará motivos que no son tuyos. Cuando eso pase, regocijate, anímate. ¿Por qué? Dos opciones. ¿Te lo mereces o no te lo mereces? Si te lo mereces, en lugar de traerte un juicio severo, Dios escogió menosprecios palabras. Y si no te lo mereces, mejor aún, porque el sufrimiento injusto y recibido con un espíritu de sumisión da mérito delante del Eterno. Ahora, este es el principio del Rey David. ¿Lo hemos entendido? A ver, es lo mismo que dice Pedro. Ahora, después de haberlo visto en la práctica, vean que es lo mismo que Pedro dice. Primera de Pedro, capítulo 2, es lo mismo que dijimos. Primera de Pedro, 2, es lo que dice, de hecho, Pedro utiliza la palabra mérito. De hecho, en griego, literalmente, es la palabra gracia. Gracia, dice, porque esto merece gracia, mérito. ¿Cuándo es que yo tengo mérito? Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. ¿Qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padecían sufriendo, esto ciertamente es meritorio delante de Dios. Si estás sufriendo por pecar, ¿qué mérito tiene? Pero, pero miren, yo no me lo merezco. Este sufrimiento que me causa mi esposo, mi líder, mi, el presidente de la república, yo no me lo merezco. Bien, Yeshua tampoco se lo merecía. Date por bienaventurado el que está siguiendo sus pisadas, dice, porque para esto fuiste llamado. ¿Para qué fui llamado yo? Fui llamado para servir a Dios y en ese llamado el Mesías hizo este. Pero a mí nunca me dijeron eso, hermano. Nunca me dijeron que venir al Mesías involucraba la posibilidad de sufrir. ¿Cómo que no le dijeron? Y cuando fue a la Tevilá que le dijeron muerto con el Mesías. No nos dicen así. ¿Cómo que no nos dijeron? ¿Cómo que nos vendieron gato por liebre? El Mesías dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo él? Miegue a sí mismo, tome su cruz todos los días y sigan. El que quiera salvaguardar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. El que la ponga, el que la pierda por causa de mí, éste la hallará. Porque el Mesías les dio ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo que el Mesías me dio? ¿Cómo se sufre injustamente? Él sufrió injustamente. ¿Qué hacía cuando lo maldecían? No maldecían. Ay, hermano, a mí si me dicen algo y yo devuelvo hasta con el vuelto. Bueno, ese no es el ejemplo del Mesías. Quien cuando era maldecido no respondía con maldición, padeciendo no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga rectamente. Entonces, es mentira, totalmente mentira, que Yeshua sufrió para que Dios no sufra. En el mundo venidero es cierto. Él pagó nuestros pecados para que no tengamos que ir al lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Así es. En este mundo no es cierto eso. Una y otra vez los versos de la Biblia nos dicen que tenemos que estar abiertos y aceptar la posibilidad de que ser siervo del Mesías puede significar sufrir injustamente. Miren, 1 Pedro 4.12 dice claramente eso. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Pedro les dice, si ustedes piensan que es extraño que un creyente pase por fuego, es lo más normal del mundo. Vivimos en un mundo que es hostil a Dios. Entonces, si usted se mantiene fiel a Dios, ¿qué va a hacer el mundo que es hostil a Dios? Hacerlo sufrir. Lógico, ¿verdad? Pedro le dice, más bien, regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos del Mesías para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Imagínense eso. Adelante, 4.16, 1 Pedro 4.16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este mundo. Si alguno padece, si alguno sufre por ser creyente, ¿cómo tiene que tomar eso? Con gozo. Con gozo. Hay dos grandes héroes de la, el Richard Gurnbrand, no sé si han oído hablar de él, es el mártir, quizás, el mártir de la fe más famoso del siglo XX. Él estuvo preso 14 años en una, en diversas cárceles en la Rumania comunista por el dictador Ceaușescu. Tres años de eso, estuvo en una cárcel de este tamaño donde solo cabía él, tres años sin ver la luz del sol. Y él tenía, ¿y saben qué? Le dijeron, es bien fácil salir de esta prisión, solo necesitas decir renuncio a mi fe en Jesús. Era todo lo que él tenía que decir, él menciona esas palabras y lo sacan de ahí. 14 años. ¿Saben qué? Le metían hierros ardientes, hierros de rojo vivo, se los metían así, se los metían así. El hombre por las, le daban, cuando quería tomar algo, le daban sus propios orines para que bebieran. Ni siquiera le voy a decir lo que le daban de comida. Tuvo llegó a desarrollar tuberculosis, tenía fiebres que lo hacían temblar. ¿Saben qué hacían los oficiales comunistas? Le tenían una pila de hielo, de agua con hielo, y el hombre estaba prendido en fiebre. Lo amarraban de los pies y lo sumergían en el agua con hielo. El Richard se desmayaba, él se desmayaba, y cuando vieron que se iba a morir, los soldados lo revivían para seguirlo torturando. En una ocasión, él estaba con otros creyentes que estaban siendo torturados, y él escuchó a un soldado que decía, yo soy todopoderoso como supones que es ese tu Dios que no existe. Le decía el soldado comunista, ¿sabes por qué soy todopoderoso sobre tu vida? Yo tengo el poder de matarte. ¿Saben qué respondió el creyente? No Richard Grumman, otro creyente, él lo vio. El creyente lo miró y le dijo al guardia que lo estaba torturando, todo el poder está de mi lado porque puedo seguirte amando aunque me mates. Eso fue lo que le dijo este enorme héroe mártir de la fe. Yo soy todopoderoso, tengo el poder de matarte, el poder está de mi lado. Yo tengo un poder superior, puedo seguir amándote aunque me mates. Richard Grumman llegó a ser liberado. Su espíritu de sumisión, él y Joseph Son, son los dos héroes de los mártires de Rumanía y su espíritu de sumisión fue lo que hizo que Hashem trajera abajo al dictador Chavichescu. Él dijo una vez, esto es lo que dijo Richard Grumman, oiganlo bien, un hombre en realidad no cree lo que recita en su credo, un hombre solo cree de Dios aquellas cosas por las que estaría dispuesto a morir. Un hombre no cree lo que recita en el credo, un hombre recita, un hombre de verdad cree las cosas por las que estaría dispuesto a morir. ¿Saben que cuando liberaron a Richard Grumman en Noruega lo examinaron? Le examinaron sus pulmones, los doctores se pusieron a llorar y le dijeron no hay manera en el mundo de que tú estés vivo. Le vieron los pulmones calaseados, pequeños, comidos por la tuberculosis. ¿Saben que él llegó hasta más de 90 años sobrenaturalmente mantenido por Dios? ¿Cómo puede llegar un hombre así? Lo llevaron al Congreso de los Estados Unidos a Richard Grumman y estaban preguntándole cómo eran las torturas que le hacían en Romania. Les voy a mostrar lo que sufríamos por ser creyentes en la cortina de hierro del comunismo y él vino y se quitó la camisa. Cuando se quitó la camisa todos los congresistas de Estados Unidos la mayoría empezaron a llorar. Tenía 14 agujeros en su cuerpo que lo habían hecho traspasándolo con hierros ardientes. Lo traspasaban. Lo traspasaban dándole a comer sus desperdicios. 14 años. Joseph Song el otro héroe su compañero en una ocasión yo ya les he contado lo que en una ocasión después de torturarlo un soldado le dijo si vuelves a predicar te vamos a matar. Joseph Song dijo señor mío noten señor mío al hombre que lo torturó hablando de espíritu de sumisión señor mío no comprende que cuando me mata me envía la gloria tú no puedes amenazar a un hombre con gloria si usted me mata usted me hace un favor. en una ocasión un guardia le dijo son cuando yo te amenace con dispararte o matarte por lo menos asústate tú no eres normal. Le dijo el guardia oiga por lo menos por lo menos asústate tú no eres normal. ¿Cuál fue la respuesta del gran Joseph Song? Tienes razón no soy natural soy sobrenatural porque sé que mi vida solo es un entrenamiento para la gloria cuanto más sufrimiento me infliges más problemas mayor la gloria entonces ¿por qué tengo que decirte detengan el problema? Cuanto más mayor es la gloria ahí arriba. Durante una sesión de interrogatorio él aprendió lo que él llamó después la teología del sufrimiento y él dice la tribu aprendí en la cárcel de Rumania que la tribulación nunca es un accidente es parte del plan soberano de Dios para edificar a su congregación en una ocasión después de haberlo pateado un soldado le dijo mañana te voy a matar Song lo vio y le dijo señor su arma secreta su arma suprema es matar mi arma suprema es morir yo muero todos los días y él así es como funciona le dijo él usted sabe que esto son las palabras usted sabe que mis sermones están grabados en cinta distribuidos en todo el país si me matas si me aplastas de la forma que tú elijas tú solo haces que mis sermones sean rociados con sangre cualquiera que tenga una cinta de mis sermones la tomará y dirá vengan será mejor que escuche de nuevo este hombre murió por lo que predicaba señor mis sermones hablarán diez veces más fuerte después de que me mates porque me matas de hecho conquistaré este país oiga lo que le dijo él le dijo esto aproximadamente 1977 le dijo de hecho yo conquistaré este país para Dios porque me mataste ve y hazlo me vas a matar señor si lo haces mis sermones llegan diez veces más con mi muerte yo conquistaré este país la gente los comunistas no hay algo que hacer con él un día él les dijo morir para el señor no es un accidente no es una tragedia es parte del trabajo es parte del ministerio y es la mejor manera de predicar Josephson en una predicación dijo entendí una cosa una gran verdad la cruz del señor fue para la propiciación de nuestros pecados la cruz que cada creyente carga es para la propagación del evangelio ¿cuántos dicen amén? cuando la gente te ve sufrir injustamente eso la gente no podía no sabía qué hacer con son él no sabía qué hacer ¿saben qué hicieron con él? no hallaban qué hacer con él los guardias decían este hombre es un problema si no le hacemos nada predica si le hacemos algo sale peor porque él está dispuesto a sufrir y si lo matamos va a salir peor porque la gente como va a ser un mártir lo va a oír más ¿saben qué hicieron? dijeron solo podemos hacer una cosa libérenlo de ese cárcel y que se vaya del país en 1981 Josephson fue liberado y lo mandaron a Estados Unidos ¿saben qué hizo él? pasó 10 años cuando llegó a Estados Unidos dijo voy a empezar a trabajar porque Dios 1981 en poco tiempo Dios va a hacer que la república como el gobierno comunista de Rumanía se desmorone ha infligido demasiado sufrimiento en sus hijos y eso ha llegado al cielo y tengo oye tengo que empezar a prepararme ya porque en poco tiempo Rumanía ya no va a ser comunista y voy a tener que volver a Rumanía para llevar el Evangelio a mis hermanos ¿cuánto tiempo duró? 1989 la Unión Soviética se disolvió ¿qué fue lo que trajo abajo a la Unión Soviética? se han preguntado eso ¿qué fue lo que si ustedes le preguntan a un historiador le van a dar varios detalles desde el punto de vista histórico yo le voy a decir lo que trajo abajo a la Unión Soviética fue el espíritu de sumisión de todos estos héroes de la fe ellos la montaña de la Unión Soviética ellos le empezaron a poner dinamita a toda la montaña de la Unión Soviética Joseph Song y Richard Grumbrand dinamitaron ese imperio le empezaron a poner la dinamita de la sumisión del espíritu de sumisión y empezaron a poner dinamita de sumisión de sufrimiento injusto y de encomendarse a Dios y Dios voló la Unión Soviética cuatro siglos de sufrimiento injustificado de Césares persiguiendo al cuerpo del Mesías fueron los que después hicieron que en el siglo IV se despenalizara ser creyente ¿quién trajo después al Imperio Romano para abajo? les pueden decir bueno y dieron que hubo una invasión todo eso dicen claro Dios utiliza claro que Dios utiliza todo eso no hay nada amados hermanos más poderoso que el espíritu de sumisión amén estos hombres Josephson dice esto y cierro aquí el trabajo esto era lo que él decía el trabajo de el Mesías es perfeccionar su congregación pero yo debo venir y decir mi Señor te doy mi cuerpo para que sufras a través de mí para completar tus sufrimientos para la perfección de tu cuerpo eso es lo que dice la Biblia ¿dónde está eso de completar? claro es bíblico lo que Josephson dice y cerramos ahí Colosenses capítulo 1 si mal no recuerdo Colosenses 1.24 Colosenses 1.24 ahora pues miren miren la palabra que coge Pablo me gozo ¿en qué? en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo que es la congregación nunca creas en el Evangelio barato la gracia barata ven al Mesías y se acabaron los sufrimientos Dios nunca dijo eso esto es lo que Dios prometió en el mundo tendréis aflicción pasarás por las aguas pasarás por el fuego yo estoy con él en la tribulación pero también prometió esto muy bonito en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido el mundo pasarás por las aguas pero las aguas no te anegarán pasarás por el fuego pero la llama ¿qué? no arderá en ti queridos hermanos mientras cerramos esta serie que hemos empezado esto es la vida del creyente en todo lugar el Mesías ha puesto autoridades en todo lugar donde vayas hasta en un restaurante hay autoridades donde quiera hay autoridades y la clave de todo es la palabra que Pedro dice en toda la carta tener un espíritu de como sumisión que el Eterno nos permita entender esto y que siempre podamos tener el espíritu de nuestro Maestro que cuando era maldecido no replicaba con maldición sino que dijo todos los que estén trabajados y cargados venid a mí yo os haré descansar donde esté ese descanso en lo que sigue después porque yo soy aprende de mí que soy manso y humilde de corazón llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil ligera mi carga padre gracias por estar con nosotros te bendecimos por habernos enseñado la gran verdad que no podemos estar sobre las cosas que has puesto bajo nosotros si no estamos bajo lo que tú has puesto sobre nosotros hemos descubierto las autoridades que tú has puesto sobre nosotros la autoridad de Yeshua nuestro Señor la autoridad de la palabra de Dios la autoridad de la guía del espíritu y las autoridades humanas nos arrepentimos delante de ti cuando hemos tenido espíritu de rebeldía no queremos volver nunca más a tener espíritu de rebeldía danos un espíritu de sumisión y ayúdanos a saber tu voluntad ayúdanos padre a ser mejores hijos tuyos y que podamos tener autoridad en el espíritu porque estamos bajo autoridad gracias Señor en el nombre de Yeshua nuestro Mesías amén vamos a ver Gracias por ver el video.